Vamos ahora pues a reflexionar en torno al cuarto tema de esta serie el tiempo de los milagros no ha terminado y ahora vamos a reflexionar en torno al milagro que está en el capítulo 2 del evangelio de San Juan es el primer milagro que Jesús va a realizar capítulo 2 de San Juan versículos de el 1 hasta el 11 dice la palabra de Dios tres días más tarde se celebraba una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí también fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino entonces la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le respondió ¿qué quieres de mi mujer? aún no ha llegado mi hora pero su madre dijo a los sirvientes hagan lo que él les diga había ahí seis recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones de unos cien litros de capacidad cada uno Jesús dijo llenen de agua esos recipientes y lo llenaron hasta el borde saquen ahora les dijo y llévenle al mayordomo y ellos se lo llevaron después de probar el agua convertida en vino el mayordomo llamó al novio pues no sabía de dónde provenía a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua y le dijo todo el mundo sirve al principio el vino mejor y cuando ya todos han bebido bastante les dan el de menos calidad pero tú has dejado el mejor vino para el final esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Cana de Galilea así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él palabra del Señor y antes de reflexionar en torno a este milagro conocido como el milagro en las bodas de Cana es importante poner de manifiesto el lugar que ocupa la Santísima Virgen María dentro de nuestra fe cristiana católica es importante tener bien claro cuál es el papel de María los cristianos católicos debemos saber cuál es el papel de María la iglesia y la teología sobre todo enseñan tres tipos de culto en nuestra fe cristiana católica el primer culto es el que le damos a Dios por ser el creador por ser el todopoderoso Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu San la teología enseña que solamente a Dios adoramos la iglesia enseña que el culto de adoración solamente es para Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y este culto que le damos a Dios se llama la tría total adoración total postración adorar significa postrarse en la presencia de Dios adorar significa que todo viene de Dios el verdadero adorador es aquel que reconoce que todo viene de Dios lo que tiene sea lo material sea lo espiritual lo que es todo procede de Dios por lo tanto pues es el nivel más alto de culto en nuestra iglesia católica la tría luego la iglesia también reconoce a aquellos y aquellas que han hecho vida el evangelio aquí aparecen los santos aquí aparecen los mártires aquí aparecen los siervos de Dios aquí aparecen todos esos hombres y mujeres de todas las edades que a lo largo de 20 años han hecho vida el evangelio los llamamos los santos los llamamos los santos los veneramos los recordamos por su testimonio por su fe por su entrega porque hicieron vida el evangelio y este culto que le damos a los santos se llama dulía es decir veneración no es adoración es una veneración es un recuerdo es una admiración es una imitación ya que ellos hicieron vida el evangelio pero ahora el culto que le damos a María está por debajo del culto que le damos a Dios pero por encima del culto que le damos a los santos por debajo de la latría por encima de la dulía y el culto que le damos a la santísima virgen María se llama hiper dulía una veneración superior una veneración mayor la iglesia desde los comienzos siempre ha reconocido en la santísima virgen María el ejemplo digno a imitar lo que la iglesia debe llegar a ser y lo que nosotros también como cristianos debemos ser como María cuantas virtudes servidora mujer de fe mujer obediente me llamó la atención el otro día que entraba en un sitio cristiano no católico y había una serie de enseñanzas de los patriarcas de Abraham de Isaac de Cacó de los jueces de Gedeón de Sansón de los profetas en fin hombres y mujeres de Débora verdad en el antiguo testamento pero no encontré ni una sola enseñanza sobre la santísima virgen María acaso María no tiene nada que enseñarnos acaso en María no encontramos nosotros nada bueno digno de ser imitado claro que sí y la iglesia desde los orígenes siempre ha dado este culto especial a la madre primero por ser la madre de Dios en griego Teotokos madre de Dios desde el siglo cuarto que allá en Éfeso en el concilio se va a declarar que María es la madre de Dios hecho hombre María no es solamente la madre de la naturaleza humana en Jesús no María es la madre de Dios hecho hombre y eso es lo más grande no hay otra criatura que haya tenido este mérito y luego por ser modelo de humildad por ser modelo de sencillez por haber dicho que sí por haber renunciado a su voluntad y haber hecho la voluntad de Dios hágase en mí según tu palabra por eso la iglesia siempre tiene esta especial devoción pero también en el milagro que acabamos de escuchar narrado por San Juan recordemos que San Juan el discípulo amado San Juan el que se quedó al pie de la cruz San Juan a quien Jesús le dijo he ahí a tu madre San Juan encomendado también a la madre mujer ahí tienes a tu hijo y San Juan nos va a narrar a través de este milagro cuál es el papel de María cuál es la función de María que hacía María en la comunidad que hacía María en la iglesia que es lo que María también sigue haciendo hoy en día en la iglesia María es la que intercede hermanos y hermanas María no hace milagros ningún santo puede hacer milagros ningún hombre puede hacer milagros María va a interceder y María será aquella y sigue siendo la que en la iglesia intercede por sus hijos necesitados hay personas que a veces le dicen a mi mamá mire dígale al padre a mi mamá no le puedo negar nada yo como le voy a negar algo yo me guarde mi mamá sabe cómo llegarme en qué momento mire hijo tal cosa mire hijo podría ayudar a tal persona mire hijo esta situación se está dando puede usted hacer algo pero no es ella quien lo hace ella se me acerca y si en lo humano y si nosotros que somos mortales obedecemos a nuestra madre y espero que así sea también con ustedes hermanos y hermanas con cuanta mayor razón también la santísima Virgen María que está cerca de su hijo que está coronada ya en el cielo que está gozando ya de la presencia de su hijo con cuanta mayor razón verdad ella le dice hijo mira esto está sucediendo por eso nosotros la invocamos como la que intercede como la que media entre nosotros y su hijo Jesucristo esa es precisamente la función de María y es lo que San Juan nos va a transmitir a través del evangelio que acabamos de escuchar solamente Jesús hace milagros María en la iglesia intercede María en la primera comunidad estaba atenta a la necesidad de sus hijos que Jesucristo le había encomendado como último deseo antes de morir en la cruz pero vayámonos ahora al texto y la palabra de Dios nos habla acerca de una boda en Caná de Galilea una boda todos sabemos lo que es una boda en todas las culturas en todas las religiones pues existe la boda la unión de un hombre con una mujer verdad siempre ha sido así hasta hoy que andan ahí que dos hombres elegidos mujeres pero siempre pues uno lee la historia jamás he leído yo antes de este siglo pues una aberración como esa y la palabra nos habla de una boda a una celebración allá pues en Caná no era un lugar muy grande era un lugar pequeño unas cuantas familias un poco como los caseríos los pueblitos de nuestros países donde toda la gente se conoce donde la gente es poca y cuando hay unos 15 años todo el caserío se invita no se puede dejar de invitar a alguien porque se resiente Dios me guarde hay que invitarlos hay que invitarlos mismo también la boda dicen los estudiosos que el que se estaba casando se llamaba Simón Simón verdad de Caná se estaba estaba celebrando sus bodas y las bodas judías no eran como las nuestras las nuestras duran una hora un poquito más que se toman la foto que vienen despacio que los pajecitos y todo verdad y el besito y lo que ustedes quieran las bodas judías duraban una semana imagínese usted darle de comer a tanta gente durante una semana imagínese usted si hoy le ponen en la tarjetita los novios se despiden en la iglesia significa que no va a haber fiesta significa que no va a haber fiesta tal vez ahí preparamos unos pancitos y unos refrescos pero imagínese usted darle de comer a tanta gente durante una semana y cuando uno organiza una fiesta uno quiere que la gente se vaya satisfecha uno quiere que la gente se vaya contenta uno quiere que aquello verdad recuerde ah no es como cuando se casó la fulana o el fulano esa si fue fiesta verdad ahí hubo comida ahí hubieron tamales ahí hubo horchata ahí hubo marquesote y hasta para llevar a la casa todos queremos que la gente se vaya satisfecha contenta alegre verdad que no se le olvide la gran fiesta y entonces matamos una vaca y entonces hacemos tremenda algarabía pues en la época de Jesús imagínese ocho días dándole de comer a tanta gente la palabra de Dios también nos habla de una realidad que para nosotros occidentales pues nos cuesta entender el significado como es el vino el vino es una cultura vinícola es una cultura donde el vino forma parte de su misma dieta alimenticia el vino una copita de vino no me hagan caso verdad es buena todos los días una copita de vino para hacer la digestión muy bien y si es tinto es mejor en la cultura judía el vino también pues ayuda a hacer la digestión muy bien sus organismos verdad ya están hechos para eso no toman agua toman vino no toman horchata toman vino y el vino representa algo más que tomarse una copa digestiva el vino representa la alegría una copa de vino representa verdad la hermandad la familiaridad estamos entre amigos una pues una una copa de vino enciende verdad y nos alegramos y bailamos y esto aquello y lo otro más en una cultura vinícola ahora bien imagínense ustedes después de ocho días pues por mucho vino que hayan preparado se les terminó se les acabó ya no había vino y entonces que bochorno para aquellos que organizaron la fiesta que bochorno para aquellos que estaban celebrando su boda ya no hay vino ya no hay alegría ya no hay amistad que vamos a hacer ya no vamos a brindar la gente se va a ir y se va a ir molesta hermanos y hermanas es importante descubrir el significado del vino la bebida mesiánica también la bebida mesiánica la bebida del reino jesucristo verdad convertirá también el vino en su sangre en la última cena y aún hoy en día pues también en cada misa seguimos nosotros celebrando con vino seguimos nosotros utilizando el vino el fruto de la vida la palabra de dios nos dice que en cana de galilea la madre de jesús estaba y quiero hacerles una pregunta quien llegó primero maría o jesús hay hermanos maría llegó primero y porque llegó primero maría el servidor siempre está temprano y maría es servidor los servidores siempre deben estar temprano ahí le dicen al padre que me espere porque ya ya casi llego hermanos no el servidor siempre está temprano el servidor es el primero que llega y el último que se va maría ya estaba ahí porque ella es servidora cuando uno llega a veces a celebraciones aún en algunos cantones las mujeres no llegan ahí a simplemente platicar no lo primero que hacen es meterse en la cocina a ver puedo ayudar en algo las mujeres de antes indudablemente puedo ayudar en algo puedo ayudar en algo aquí estoy que hago hay que moler hay que moler hay que preparar tamales hay que servir hagamos la gallina total pues maría también por eso llegó primero porque maría no llegó solamente a ver maría llegó a servir por eso maría llegó temprano y luego fijémonos bien que quien se dio cuenta que algo estaba pasando era maría porque el servidor siempre está observando las necesidades maría se da cuenta maría se da cuenta algo pasa algo está sucediendo aquí hay algo que no es normal maría es la que identifica verdad cuál es la necesidad pero hay algo interesante que se acerca a jesús para decirle que ya no hay vino el servidor no solamente llega temprano el servidor no solamente está atento sino el que servidor le dice aquel que puede hacer algo es decir jesús hermanos y hermanas hay que saber decir las cosas a quien puede hacer algo no le dijo a los novios no le dijo ni siquiera al mayordomo le dijo a jesús no tienen vino y eso es importante porque a veces nosotros verdad no sabemos decirle a la persona adecuada idónea la que puede hacer algo maría verdad se acercó a jesús a veces en medio de nuestras necesidades nos acercamos a la gente vamos donde la comadre le contamos todo verdad nuestras necesidades nuestras carencias nuestros problemas pero que puede hacer la comadre es jesús es jesús a quien nosotros debemos acercarnos es jesús aquel que puede hacer un milagro su hora no había llegado pero jesús la va a adelantar gracias a la intercesión de la santísima virgen maría se quedaron sin vino se quedaron sin vino jesús 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 le dijo no ha llegado mi hora pero su madre dijo a los sirvientes hagan lo que les diga hermanos y hermanas aquí está el cuarto elemento del servidor hacer la voluntad de jesús no la mía hacer lo que dios manda no lo que yo quiero hacer la voluntad de jesús hagan lo que los diga lo que les diga a lo largo de la historia en las diferentes apariciones de maría usted ve a guadalupe usted ve a lourde ve a fátima ve a todas las apariciones de la virgen el mensaje es el mismo hacer lo que el señor quiere oración penitencia confesión el santo rosario en fin lo que el señor quiere maría nunca se roba la gloria maría nunca impone su voluntad no ella nos invita a obedecer a jesús hay que obedecer a jesús hay que obedecer al señor mira hermano y hermana sabemos que el vino representa toda aquella realidad hermosa sublime y alegre en nuestra vida tener vino por lo tanto es tener paz es tener alegría tener vino es vivir en un ambiente agradable se aplica siempre y cuando tengo la oportunidad de ir a israel siempre vamos a cana de galilea y ahí renovamos los votos de los matrimonios siempre lo aplicamos a los matrimonios siempre hablamos del vino del matrimonio siempre hablamos de la alegría de la ilusión con la cual comienzan los matrimonios a ver los casados para que se casa la gente para ser que ya no los soy no los escucho muy convencidos hermano seguramente que los que están casados y el día que vinieron al altar querían ser nadie se casa para ser un infeliz nadie se casa con un diablo con una diabla nadie la gente se casa para ser feliz y los luna de miel se le llama a los primeros días de miel pero luego se convierte en hiel hermanos y hermanas la alegría se va terminando con los años la alegría la ilusión el acercamiento yo les digo que hay esposos que ya no abrazan a sus esposas hay esposos que ya no se dan un beso pero cuando eran novios ahí detrás del convento pasaban verdad y entraban a misa hermanos se termina eso se llama amor humano el vino que se termina se llama amor humano claro que es importante si ninguno de ustedes se va a casar con alguien que no les guste se gustaron se atrajeron dijeron este le persona un noviazgo un conocimiento eso es importante el vino pero ese vino se termina si se conforman con el amor humano hermanos y hermanas hay momentos en la vida en que lo humano no es suficiente por ejemplo para perdonar para perdonar una infidelidad si su vino fue solamente humano no van a poder se necesita el vino de Dios se necesita el amor de Dios se necesita la presencia de Dios se necesita la gracia de Dios hermanos y hermanas esto se aplica muchas veces a los matrimonios verdad que han caído en la rutina que han caído ya en la costumbre que con los años en vez de irse consolidando se han ido separando pero también se aplica a cualquier existencia a cualquier vida porque hay momentos en que llega siempre verdad la prueba la dificultad porque hay momentos en los cuales ya nos sonreímos hay momentos en los cuales hemos perdido la alegría hermanos y hermanas mire le voy a hacer una revelación hace algunos años recién ordenado verdad me invitaron a celebrar la misa una comunidad de monjitas por cierto acaba de decir el papa en Cuba que no quiere monjitas llorona no vino Sorani hoy pero no me libré en la mañana la misa miren cantando vienen con alegría con una cara con una cara debemos hacer nosotros siempre el esfuerzo hermanos hay momentos claro verdad en que llega la tristeza venimos al templo en problemado dificultad lleno de dificultades con crisis enfermos hay momentos también en que va a pasar en nuestra vida la vida no es una constante la vida son altos y bajos a veces nos toca estar en el monte Tabor que bien se está aquí dijo Pedro otras veces nos tocará estar en el monte Calvario se termina el vino se termina las fuerzas padre ya no puedo más padre es de más no puedo con mi matrimonio no puedo con mi familia padre la vida la crisis no tengo trabajo en fin la enfermedad hermanos y hermanas hay momentos en los cuales también nos falta a nosotros la ilusión nos falta la fe nos falta la alegría la esperanza para salir adelante es entonces cuando debemos ser obedientes acuérdese que toda obediencia el Señor la premia y entonces dice la palabra de Dios que habían seis recipientes el siete de la perfección pero el seis es de la imperfección había ahí seis recipientes dice la palabra de Dios de unos cien litros esto es importante verdad para que los ocupaban los judíos para las purificaciones hermanos y hermanas los milagros y el milagro de convertir el agua en vino comienza con la purificación si lo que necesita su matrimonio es purificarse hagan una buena confesión pero no de aquellos que lo hagan antes de la misa un ratito no hagan una buena confesión por ahí comienza purificándose porque a veces con los años se van pegando cosas porque a veces con los años se va perdiendo la ilusión por ahí comienza si hemos venido aquí tristes desanimados cansados derrotados creyendo que ya no se puede sin vino que hay que hacer comenzar purificando nuestro espíritu por ahí hay que comenzar purificándonos limpiándonos no hacer una buena confesión con la ayuda de un buen examen total por ahí comienza para eso ocupaban aquellos recipientes aquellas tinacas que estaban ahí Jesús dijo llenen de agua esos recipientes ahí viene la colaboración del hombre ahí viene lo nuestro mi hermano todo problema se puede resolver lo único para lo cual no hay solución que es la muerte la muerte todo todo pero es que el padre no conoce a mi marido yo no conozco a su marido pero si conozco a aquel que hizo un milagro pues pero hay que poner el agua y que es el agua hermano lo nuestro nuestra voluntad mire para pelear se necesitan dos y si usted sigue pues aquello va a ser la de no pagar andaba en una misión espero no largarme en una misión aquí por el Pajonal cuando era Cipote Cipote 18 años 19 años verdad agarramos las guitarras en vacación con un amigo con el permiso de los padres íbamos a los cantones Guacamaya Santa Cruz toda esa zona del Pajonal Santiago en la frontera y entonces nos quedábamos en las casas y cuando nos íbamos bueno la primera noche hermano nos tocó en una camita a los dos dormir en una camita bien angosta y que me picaba y que me picaba debajo había una gallina culeca con piojillo hermano el segundo día nos tocó en otra casa y cuando me iba a costar que vea un alacrán lo maté y me hizo el dueño de la casa momento padre que donde hay un alacrán siempre hay donde hay un alacrán siempre hay hermanos y a veces eso es lo que sucede en nuestra vida donde hay un alacrán siempre hay dos los alacranes nunca están solos es que usted viera el genio ay el suyo hermanito donde los alacranes nunca está uno solo alguien tiene que poner el agua alguien tiene que ceder alguien hermanos y hermanas poner el agua es poner verdad también acercarnos buscar perseverar eso es el agua doblar rodillas mire tenemos una capilla del santísimo y puede venir usted si quiere estar todo el día doblando rodillas eso es poner el agua poner de nuestra parte poner la ilusión decir hoy va a ser mejor queridos hermanos y hermanas toca poner a nosotros nuestra parte Jesús le dijo que verdad llenen de agua los recipientes y ellos obedecieron hasta el borde el señor va a convertir la cantidad de agua que nosotros pongamos en lo que el señor va a convertir si solamente hubieran dejado en el asiento eso hubiera convertido el señor pero lo llenaron hasta el borde si nosotros ponemos todo de nuestra parte si nosotros ponemos lo mejor que tenemos claro hay que cansarse pero el señor va a ser el milagro saquen ahora se lo llevaron a mayordomo hizo él una reflexión todo mundo pone primero el vino mejor cuando ya están borrachos entonces el de menos calidad pero tú has dejado el mejor vino para el final hermanos y hermanas el vino de los hombres se termina el vino de Dios hay en abundancia cuando uno tiene a Dios en su vida cuando uno tiene a Dios en su corazón hay en abundancia hay hasta para compartir por lo tanto pues si hemos estado viviendo unos años difíciles un tiempo difíciles y obedecemos y ponemos el agua entonces el vino mejor estará a punto de llegar queridos hermanos y hermanas hay personas que lo que están viviendo es vinagre no vino lamentablemente hay hogares donde hay vinagre no vino aquello es agrio aquello es difícil ahí no se puede vivir ahí no se puede hablar ahí no se puede comunicar ahí no se puede decir nada y en medio de esas situaciones pues es fácil satisfacer nuestra sed con vinagre pero el Señor nos ofrece vino y vino del bueno vino del bueno pero si somos obedientes si comenzamos con purificar nuestro corazón el Señor es la solución a todos nuestros problemas Jesús es la solución de Dios hermanos y hermanas en el encontramos la única solución no hay otra verdad es la única solución a nuestros problemas pero para ello se necesita abrir nuestro corazón para ello se necesita poner el agua que difícil es abrir nuestro corazón el hombre moderno sufre la cardioesclerosis que es eso dureza de corazón cardioesclerosis dureza de corazón si nosotros abrimos el corazón el Señor va a cambiar toda realidad humana va a cambiar como dice la palabra y el canto toda tristeza en alegría todo lamento en danza queridos hermanos y hermanas solamente Jesús sabe por qué circunstancias estamos nosotros pasando pidámosle pues que ponga en nosotros la gracia el amor el vino que solamente Él puede concedernos y que por intercesión de la Santísima Virgen María también nosotros veamos en ella un modelo modelo de servidora veíamos en esta oportunidad y también la que intercede por nuestras necesidades María no solamente la madre de la cabeza que es Cristo sino la madre del cuerpo místico que es la iglesia es decir todos nosotros vamos ahora a pasar a la segunda parte de la Eucaristía todos hemos visto el momento en que el sacerdote pone el vino en el cáliz y le pone unas gotitas de agua me decía un señor el otro día y que está fuerte ese volado me dijo no, no, no no es para eso hermanito ponga atención ponga atención el vino es la naturaleza divina y el agua es la naturaleza humana por lo tanto en esa mezcla está representado no solamente Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre sino que ahí también está representada nuestra naturaleza humana con los problemas que traemos las dificultades las súplicas las enfermedades en fin pero en el cáliz se da una mezcla verdad nuestros problemas los ponemos ahí lo humano lo ponemos ahí el agua la ponemos nosotros nos representa a nosotros y se da una mezcla que se convierte en la sangre de Jesús esta noche pongamos también nosotros el agua en ese cáliz y que no nos quepa la menor duda de que Dios siempre va a actuar hermanos y hermanas cuáles son tus necesidades te invito a que las pongas en las manos del Señor que no nos quepa el agua de Jesús y que no nos quepa y que no nos quepa de Jesús la gran duda